¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Romero para invitarlos este 31 de enero al Bailazo en Mundo Imperial. Se presenta la Tlaxalosa de Monterrey, el de Beto, los jefes, época norteña y por supuesto lo que ustedes estaban esperando, Alfredo Ríos. Los boletos ya están a la venta. Corran y adquieranlos y denle like aquí a la página de Mundo Imperial y entérense de todo de este super evento. Conduce Mario Romero y Chira la Recha. ¡Los esperamos!